Fruto salvaje Acá vale tú Se me jodan Antes de comenzar el video suscríbete al visitante de nuestras costumbres En esta oportunidad nos dirigimos hacia la cumbre del cerro Manyarranra En busca de un tubérculo de los incas Conocido como Chikarrúay o Chikash Desconocido para el resto del mundo Muy pocos tienen el privilegio de conocer Y de haber degustado de esta raíz sagrada de nuestros ancestros Fruto salvaje No, es tubérculo de los incas Crece en los cerros rocosos y más elevados Alrededor de los 3.800 metros sobre el nivel del mar Se dice que fue alimento de los abuelos o también llamados los gentiles o xintil Don Epifanio Orihuela En una de sus conversaciones Manifiesta que al sacar este tubérculo sagrado Los apus se enfadan Manda lluvia y granizo Corriendo así a las personas Para que no sigan deforestando Asegura también Que ni los propios incas Pudieron domesticar esta raíz Nada hombre ¿Ya ves? Es al fondo Mira Ya a ver Uno Dos 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 No quiere salir Acá hay roca Pero eso va en la roca Eso no vas a encontrar en la pampa En la roca Ya Come uno ¿Qué tal? ¿Rico? Producción Esta planta aparece como arte de magia en las alturas de la Sierra del Perú Tapa de los Incas Delicioso Cuentan también los abuelos que las primeras lluvias Que vienen acompañado de granizos Trae la semilla del Taita Intio Dios Sol ¿Para qué me están dando provecho? Crece como una planta silvestre Febrero y marzo son los meses Donde está listo para el consumo Pasado estos meses se forma una cáscara Algo duro y se siente el sabor más a raíz Se puede consumir fresco Como el yacón O utilizar para preparar postres Que también queda riquísimo Tan lejos Tan lejos Los lugareños Lo llaman papa o comida de los pobres Pero gracias a este tubérculo Nuestros abuelos no pasaban hambre Cuando escaseaba los alimentos O no llegaba a tiempo la provisión para los pastores de ovejas Otra Que me llamó La curiosidad es los comentarios Que al comer cruda esta raíz Les otorgaba larga vida Cabe mencionar que el 90% de los abuelos Lo consumía cruda Y superaban los 100 años de vida fácilmente De ahí Estas creencias Estas creencias ¡Van, vamos! ¿Estás agarándolo? Sí. Estás subiendo. Ya tenemos para la semana. ¿Qué pasa? ¿Tú ya co? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Va acá! ¡Ya hay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡¿Qué está allá!? ¡¿Cómo está ahí? Mucho Ahí hay, ahí era Le ha sacado su hoja La ves ¿Qué es este? Es porosito No, ese no Ese es Es un polvito No puede enronchar tu piel Más lejos hay que tomar fotos Cuida, cuida Cuida La Heróklvete Lo, una hermosa Pero, en la hermosa No, no, no. No, no, no no, no, no Todo tu odiós subcapacidad dice y 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 hasta ese momento el tiempo nos acompañaba pero poco a poco se va nublando como queriendo llover era señal que teníamos que retirarnos de aquel cerro bendito agradecidos por el regalo de mamá pacha bajamos camino de vuelta a y 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